Los rumores de que Paolo y Alondra habrían retomado su relación, cada vez se hacen más fuertes. Y aunque ellos aún guardan el secreto y se mantienen en silencio, esta foto confirmaría el chismecito. Se dice por ahí que los habrían visto juntitos durante el último viaje que Alondra hizo sospechosamente a tierras cariocas. Pero a ver, analicemos. Y es que en esta imagen hay un detalle que nos revelaría efectivamente, que sería Brasil. El Itaú Personalité es un conocido banco de este país. Pero eso no sería todo. Hace poco más de un mes, Guerrero publicó esta tierna foto junto a Doña Peta. Y si comparamos el look... ¿Será que hay remember? Bueno, nosotros fuimos en busca de Doña Peta. A ver si por ahí se le escapaba algo sobre este rumor. Se dice que él estaría con... había regresado con Alondra. No, yo eso sí no sé. Yo de eso no hablo. Háblame de... ¿Pero le gustaría que sea su nuera? No. Yo sí la quiero a Alondra. Y es que Alondra supo ganarse el corazón de la mamá de Paolo. No es más, le encontramos en un evento, pero se fue más rápido que volando. Pero, ¿por qué no aclarar si se está viendo nuevamente con el capitán? Parece que algo se cocina. Pues ya vimos que Alito suelta sin rocha algunas pistas, como la cadenita de corazón, que dicen sería un regalito del pelotero. Oh, meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Bem. Agora se vai amasar. E encontrei a mulher perfecta, que consola que o meu coração afecta. Más señales los delata. Habrán vuelto. Bueno, Alito, solo esperemos que así como Doña Peta dice quererte mucho, tú también demuestres tu cariño. Tú eres mi alma gemela. Sin ti no puedo respirar. En este momento tan difícil, tras el accidente que le costó la vida a su nieto. Te veremos más pegada a Paolo y su familia. Eso lo sabremos muy pronto.